Muy buenos días, presidente Feijóo, presidente Aznar, presidente Racoy y a las miles y miles de personas que abarrotan, no solo esta plaza de Felipe II, sino también Nardáez, Goya, Alcalá. Muchísimas gracias por venir aquí a defender la igualdad de todos los españoles. Y lo hacemos desde esta ciudad, desde esta ciudad que es la capital de la nación. Y quiero transmitir un mensaje a todos los españoles, a todos desde Cataluña hasta Andalucía, desde Castilla-La Mancha hasta Baleares, desde el País más hasta Canarias. Somos todos iguales y lo seguiremos siendo. ¡Nadie nos va a arrebatar la igualdad! Y sí, decimos no a la amnistía, porque la amnistía es simplemente el pacto entre un prófugo de la justicia y un preso de una ambición desmedida como Pedro Sánchez. Y jamás, jamás podrán estar por encima de España y de los españoles. Porque tengamos claro que en la España es la que vivimos. Entre Nicolás Redondo y Hernando Tegui, siempre Nicolás Redondo. Entre el pinganillo de la discordia y el niño de Canet, el niño de Canet. Entre la amnistía y la igualdad, la igualdad. Y entre Carlos Puigdemont y Pedro Sánchez, siempre España y los españoles. Por delante de todo, España y los españoles. Concluyo esta bienvenida a todos vosotros, a los que habéis venido desde cualquier rincón de Madrid y de la comunidad, pero a todos los que habéis venido desde cualquier rincón de España. Que lo tengan claro, que lo tengan claro Sánchez y sus secuaces. Que lo tengan claro Sánchez, Puigdemont, Otegi, Rufián, Junqueras. No nos vamos a resignar, no vamos a ceder. Ganaremos porque estamos del lado de la razón, del sentido común, de la constitución y de la igualdad. ¡Ganaremos! ¡Muchas gracias!